Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? ¡No! Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Donis, espero que dejen sus comentarios ahí de cómo están porque sé que van a ver este video. Les comento, el día de hoy vamos a tener un tema súper interesante. Ok, ¿qué les parece que el día de hoy vamos a hablar de la bandera LGBT, sus colores y el significado que cada uno de ellos tiene? No sé si ustedes saben que en el año 1970, a inicios de este año, la primera bandera que se creó tenía ocho colores. ¿Sí lo sabían, verdad? Fue creada por Gilbert Baker en 1970. Contaba de dos colores extras a los que actualmente ya conocemos, ¿verdad? Era el rosado y el turquesa. Yo hubiera preferido que siguiera dos. Y el turquesa, para andar ahí con la bandera, sí. El creador original de la bandera se inspiró en la canción de Judy Garland, Robert the Rainbow, la cual está basada en la película famosa del mago de Oz. ¿Verdad? Como ustedes sabrán, porque yo sé que sí saben, actualmente pues nuestra bandera se define por seis colores. Se dejó de usar el color rosado, porque era mucho más caro el poder introducírselo a la bandera. Entonces, una empresa bastante grande en Estados Unidos, la empezó a comercializar con únicamente siete colores, quitándole el color rosado. Entonces, el creador pues tuvo que adaptarse a ella, aceptó y se empezó a utilizar y a flamear esta hermosa bandera que todos conocemos, en este año, ¿verdad? A finales de 1978, con únicamente siete colores. El 25 de junio flameó nuestra bandera por primera vez en el Festival de la Comunidad Gay, o bien LGBT, ¿verdad? Como ustedes sabrán, porque yo sé que sí saben. Y esta hermosa bandera, como les estaba indicando, a finales del año 78, a inicios del año 79, pues ya constaba únicamente de los siete colores. A finales del año 79 se hizo mucho más difícil conseguir el color turquesa y se eliminó este color de la bandera, quedando así únicamente seis colores, los cuales son los que ustedes actualmente utilizan, utilizamos, ¿verdad? En cualquier tipo de marchas, tal vez las tengan pegadas en su cuarto, o yo tengo un boxer con ellas. Así como les estaba comentando, pues actualmente la utilizamos en todo el mundo, aunque originalmente fue creada en California, como anteriormente les estaba comentando, por Hilbert, ¿verdad? El señor Hilbert Baker se adaptó a la última bandera que se generalizó a nivel mundial, que es la de seis colores. La original consistía de ocho colores, cada uno con su significado. El primer color que la conformaba era el de rosa, este era su significado de sexualidad, el rojo que es vida, naranja pues es salud, el siguiente color es amarillo, que es luz del sol, el verde que es naturaleza, turquesa que demuestra la magia y el arte, el azul que es serenidad, y el violeta que es espíritu, ¿verdad? Entonces estos son los significados originales de nuestra bandera, actualmente pues está conformada por los seis colores, excluyendo el rosa y el turquesa. Todos actualmente la veneramos hasta cierto punto, amamos a esta bandera porque nos representa, y porque está con nosotros en las buenas y en las malas, ¿verdad? Un dato curioso, jóvenes, es de que en el 2003, su creador Hilbert Baker, trató de popularizar nuevamente la bandera de ocho franjas, más sin embargo, pues no fue tan posible, ya que toda la comunidad LGBT ya se había acostumbrado a la bandera de seis colores, la que actualmente pues todos usamos, ¿verdad? Yo sé que ustedes van a tener cierto tipo de dudas, pueden dejarlos en los comentarios, estamos para poder servirles, de igual manera en las partes de abajo van a aparecer las redes sociales, donde ustedes se ponen a abocar con nosotros, para poder resolver todo tipo de dudas que ustedes tengan. Bueno chicos, pues como se pudieron dar cuenta, este es un video más que todo informativo para ustedes, quizás algunos ya sabían y nos van a dejar su comentario ahí de que tal vez faltó algo, ¿verdad? Y súper bienvenido chicos, o sea, el canal es de ustedes y estamos acá por ustedes, súper aceptables sus comentarios, sugerencias y de igual manera todos los comentarios que quieran aplicar a ese mi persona, con todo gusto. Recuerden de igual manera suscribirse al canal, manita arriba por favor, denle like a nuestras páginas o redes sociales, en la parte de abajo les van a aparecer, es un gusto poder estar acá para ustedes siempre, yo soy Tony, recuerden, les mando un millón de besos y abrazos, y pues, nos vemos a la próxima.